Música Con una inversión de 2 millones de bolivianos, la gobernación entregó 5 camionetas 0, marca Toyota para ser distribuidas a redes de salud, beneficiando a la población de 7 provincias. En estos vehículos van incorporados 5 máquinas fumigadoras de alta potencia para abarcar a poblaciones de hasta 50.000 habitantes, lo cual coayudará con la fumigación a las áreas rurales en la lucha contra el dengue y otras enfermedades causadas por los mosquitos. En un acto especial realizado en instalaciones del CEA, autoridades y asambleístas de la gobernación entregaron regalos para niños y adolescentes de hogares, centros de acogidas y centros especiales de las 15 provincias del departamento. Los regalos están destinados a 45 centros, beneficiando a 2.415 menores. Cumpliendo con el mandato del gobernador Luis Fernando Camacho de apoyar a productores de diferentes rubros, este fin de semana se llevó adelante la Feria Navideña que impulsa a la gobernación en coordinación con la Asociación Mujer a Mujer, en donde participaron alrededor de 50 expositores, mostrando una variedad de productos en pintura, tejido, artesanía, trabajos de madera, billutería, cosméticos y otros. La gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana, hizo entrega de una moderna infraestructura policial en el municipio de Puerto Suárez, de la provincia Germán Busch. Se trata de un edificio que cuenta con más de 30 oficinas en dos módulos, que albergará instituciones como FELCC, FELCB, Tránsito, Defensoría del Pueblo, Interpol, Fiscalía y DIPROVE, entre otras. La obra tiene 8.000 m2 de terreno, 2.500 m2 construidos, más de 30 oficinas, 4 carceletas, 2 cámaras GESEL, cancha polifuncional y otras dependencias que coadyuvarán en la seguridad ciudadana de esa región. 77 jóvenes privados de libertad que se encuentran internados en el Centro de Orientación y Reintegración Social SEMPICRUS fueron los flamantes graduados este año. De los 77.15 de ellos, se graduaron de bachiller en Humanidades y 62 de diferentes áreas técnicas del centro, como carpintería, pintura, agricultura, piscicultura, cultura y repostería, entre otras. La dirección del Servicio Departamental de Deportes de la Gobernación entregó un pasaje internacional a la representante nacional de natación Camila Meneses, que participará en el Campeonato Nacional de Categorías y Absoluto 2023, clasificatorio al Mundial de Doha, y también a los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre de Natación 2024, en la ciudad de Lima, Perú. Gobernación festeja la graduación de 900 menores en las guarderías autonómicas, instaladas en todo el departamento. 500 niños fueron los graduados en provincias y 400 en los establecimientos de la ciudad, que con el apoyo del Servicio Departamental de Políticas Sociales, se depose, brinda atención integral en educación, nutrición, atención médica y protección a las niñas y niños menores de 5 años en el departamento. Siguiendo el mandato del Gobernador Luis Fernando Camacho, de llegar con atención alimentaria y productiva a todas las familias de Santa Cruz, se llevó a cabo el concurso Masterchef en el huerto Escuela Galileo, ubicado en la comunidad Tundi, cercana a Paurito, con el apoyo de Visión Mundial y la participación de familias que se benefician con la implementación de huertos en sus hogares. Efraín Suárez, adhesor de la gestión institucional de la Gobernación, lamentó que se haya tergiversado el proyecto de ley de organización del Ejecutivo Departamental, ya que la norma no vulneraba las competencias ni los derechos del Vicegobernador. El proyecto de ley fue rechazado el miércoles en la Asamblea Legislativa Departamental, el mismo que solo contempla una modificación en la estructura del Ejecutivo para cumplir con las recomendaciones planteadas por la Contraloría. Desde su secuestro en Chonchocoro, el gobernador Luis Fernando Camacho envió una carta dirigida a los periodistas de Santa Cruz, en la que felicita a todos por las fiestas de fin de año y agradece por el trabajo que realizan día a día, por el desarrollo de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad. La gobernación a través del Instituto Cruceño de Estadísticas, ICE, y la UCSA llevó a cabo la tercera versión de presentación de datos de Tableau y PowerY, donde los universitarios presentaron de forma gráfica e interactiva datos estadísticos recopilados y publicados por la institución dependiente del ente departamental con información sobre la encuesta de estimación poblacional y de regalías mineras en Santa Cruz. Autoridades de la gobernación confirmaron que se tienen comprometidas obras para la dotación de agua en la provincia Germán Busch, entre ellas, Pozo de Agua en la Comunidad San Miguel, además de cinco pozos que beneficiarán con el líquido vital a decenas de familias. La gobernación reitera el rechazo a la construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Guanavista, a pesar que el vicepresidente David Choquehuanca pidió oficialmente de manera en temporánea, fuera del plazo legal, la abrogación y derogación de artículos de ley departamental que crea la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural UCPN, UEMDA, Urubó, por donde pretende cruzar la vía. En la antesala a la Navidad, un grupo de menores provenientes de centros de acogida de Santa Cruz vivieron en Cinemar momentos de alegría y diversión con una función especial que organizó el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a través del Servicio Departamental de Políticas Sociales con el apoyo de Ventura Mall Coca-Cola. Buscando fortalecer el turismo y su tradición en el sector gastronómico del Departamento de la Dirección de Turismo y Cultura de la Gobernación en coordinación con la empresa publicitaria Nova Ideas hicieron la presentación oficial de la guía gastronómica interactiva de Santa Cruz que consiste en una plataforma virtual donde se pondrán a encontrar una variedad de opciones en restaurantes y destinos turísticos para los visitantes locales, nacionales e internacionales que llegan al departamento a través de la lectura de un QR. La Gobernación de Santa Cruz, a través del COET, despachó 30 camiones cargados con 159.499 toneladas entre alimentos, medicamentos y otros utensilios de suma importancia convirtiéndose este en el envío más grande que hace la institución departamental para los municipios de Cabeza, Lagunillas, Cuevo, Bolluive, Camiri de la provincia Cordillera y también para el gobierno autónomo indígena Quereimba y Llambae y San Matías de la provincia Ángel Sandoval todos ellos declarados en desastre por sequía. La ayuda consiste en un total de 116.250 toneladas de alimentos, 19.425 toneladas de sales minerales, 18.820 toneladas de semillas de maíz, 5 toneladas de semillas de sorgo y pasto, 36 tanques con capacidad de almacenamiento de 10.000 litros de agua cada uno y 29 bebederos de 500 litros cada uno. El servicio de encauzamiento de los ríos Searpi, dependiente de la gobernación, reportó crecidas pequeñas en el río Grande, zona cuenca alta, el sector La Junta y el río Parapetí. Tras las intensas lluvias registradas la mañana del martes, así mismo se registró 150 milímetros de precipitación, dejando calles inundadas y rebalse de canales que se invocan en zonas críticas en el sector de Pailas, Valles Sánchez y Guernes, mientras que en la zona de la angostura arriba de los 52 milímetros. La Gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana, instaló la segunda sesión del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de la Gestión 2023, con la participación de diferentes instituciones involucradas en la temática. Se resolvió trabajar en dos propuestas. Crear una mesa técnica y capacitar sobre prevención y lucha contra la violencia familiar a la población entre los 19 y 49 años. La segunda propuesta señala conformar cuatro mesas técnicas para fortalecer la seguridad ciudadana con infraestructura, equipamiento, tecnología y trabajo de prevención en coordinación con las instituciones que conforman el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana. Representantes de sectores sociales de Santa Cruz anuncian para este próximo jueves 28 de diciembre una gran caravana por la ciudad, recordando que se cumple un año del secuestro del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien está recluido de la cárcel de Chonchocoro. La universidad, colegio médico, juntas vecinales, iglesias, la coordinadora por la democracia y la libertad, son los sectores que hicieron la invitación a la población a sumarse a esta movilización en repudio a la persecución política contra el gobernador Camacho y los presos políticos que hay en el país. Gracias por ver el video.